Ya estamos de regreso con más información interesante. Continuamos. Bueno, vamos a retener ahorita un contraste musical porque estábamos viendo ACDC y ahora nos vamos con este video que ya les estaba yo... ...adelantando hace un momento y que hemos estado viendo pequeños flashazos que se llama Lupita mi amor y que fue realizado por Pedro Ramírez, nuestro buen amigo, nos lo envió y pues queremos compartirlo con todos porque pues mañana, bueno ya empezó el festejo de la Virgen de Guadalupe, ya empezó, ya se empiezan a escuchar pues fuegos pirotécnicos por diferentes lugares, ya están las personas planeando y esta madrugada los mariachis van a estar a todo lo que dan, así que por lo pronto les dejamos esto, disfrútenlo. Yo me declaro fan del museo, de la Basílica, me encanta ese museo, toda la obra, el acervo que tiene es impresionante y además cuando vas entrando a este museo también puedes ver todos estos pues milagros que la gente pedía, los famosos exvotos y ahí podemos ver exvotos que son pintados por ejemplo incluso Frida Kahlo y Diego Rivera, sobre todo Frida Kahlo, también por el cambio climático, yo creo que lo hemos vivido todos en este último fin de semana, qué frío hizo toda la madrugada, de verdad es que yo ya no hallaba qué hacer para no sentir tanto frío, mis perras también tenían frío, todo el mundo teníamos mucho frío, usted seguramente también tuvo, entonces pues algo está sucediendo. En la Basílica no hace rato fue la fábrica de Santa, pero este es desastre navideño, estuvimos hablando sobre ella el viernes pasado y son varios monólogos y va mostrando diferentes maneras, diferentes formas de celebrar la Navidad, ya tenemos a un ganador que es Raúl Cabrera de Coacalco, saludos, besos hasta Coacalco y yo les pido que pongamos atención, recordemos que pues nos están viendo también nuestros amigos, nuestros paisanos allá en Estados Unidos a través de la señal de Mexicanal y es importante hacer este programa que se llama Migrante Mexiquense, sabemos que becado, pero nada más, hasta se está, como dicen, enmoreciendo, así dice mi abuela, desmoreciendo decía, entonces empezamos a criticar a lo mejor al niño, a lo mejor a la mamá, pero mira cómo no le educan y el caso es que bueno los papás de repente dicen, qué voy a hacer con este niño, bueno es importante sobre todo que reconozcamos y que podamos identificar.